la abundancia día 19 comprometete con tu éxito cuando hayas acabado el reto y cuando hayas conseguido tu situación ideal puesto que ya tendrás la mente de abundancia continuarás con tu crecimiento personal para ir mejorando más y más te saldrás solo ¿Qué pasa con tu crecimiento personal para ir mejorando más y más?